Con el gato en familia subí el volumen que yo te traigo Espumita para el corazón Ferne con coqui, ferne con coqui Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coqui, ferne con coqui De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones No te preocupes yo te hago compañía Es Radio Pulso la mejor sintonía Con espumita para el corazón Ferne con coqui, ferne con coqui Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coqui, ferne con coqui De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Ferne con coqui, ferne con coqui Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coqui, ferne con coqui En Córdoba Radio Pulso Te llevo en mi corazón Habla el país, labia fochesato Muy buenos días, ¿cómo les va? Hasta que coqui se ponga los auriculares Claro, es cierto, dice Camila Muy buenas tardes, bienvenida coqui Qué alegría tenerla Hoy abro yo el programa Hoy presenta usted a mí, presente usted hoy A ver Hoy presenta a usted Bienvenidos a una nueva edición de Ferret con coqui En este martes, casi o sábado Este martes de humedad Estamos todos pegoteados Pero se ha ido un poquito ya Se ha ido un poquito Ah, no puedo hablar hasta que me presente No, claro Y la voy a presentar última En primer lugar la voy a presentar a él The winner, the chosen one El nuevo director artístico de la radio El señor Oliva Para, para, para Te voy a interrumpir Hoy había una reunión a la mañana Claro, a la una de la tarde Ah, no, esto se va a carajo No, no te la puedo, Billy Ahora sí, hable usted Ahora la voy a presentar a ella A los cabellos rosados A la vampi sexy Camila Ticera Nuestra productora Que hoy se vino muy, muy bonito Hoy se ha venido como Heidi Sí, y ahora sí Porque no se aguanta Vamos a hablar con ustedes, señoras y señores La voz que nos llena el corazón El alma nos llena de alegría La señorita Coqui Ramírez Como le dice la moria ¿Cómo estás, Coqui? Bienvenida Bienvenida Flamia Bienvenida Exacto Esta es mi terapia, la radio Ustedes lo saben Sí, sí Yo vengo acá Echa una loca Y... ¡Ah! Y que fluya Y me olvido de ponerme los auriculares Y bueno Y arranca el programa Y sucede todo esto Escuchame una cosa Ay, pero está acá viendo una foto Del chaqueño para la vecina No, no, no es chaqueño Hoy tenemos un invitado Mirá, le pegan el palo De lujo Pero va a ser sorpresa Sí, sí, va a ser sorpresa Escuchame una cosita Cada vez más bonita Ticera le hace juego Los cabellos con las sandalias Tiene razón Rosita Y la boca Ay, la boquita Muy pituca ¿En qué momento usted? Yo no tengo tiempo ni de merendar ¿En qué momento ella alcanza? A maquillarse la boca Claro Ponerse las sandalias al tono ¿Usted tiene tiempo de algo? Sí, yo mire cómo vine Y usted se levanta a las 5 de la mañana Yo no tengo tiempo nada Le levanto a las 12 Y ahora que estamos en época de exámenes Imagínate menos tiempo que antes Ah, discúlpeme Ella tiene chofer Chafer Cuando fui a Pampita Ahora dice Ay, no, mi chofer me está esperando Vos tranquila, hagamos la nota Y yo dije Ay, qué lindo Sí, igual te lo regalo en Buenos Aires Hasta Nordelta Les consume todo el día Ir y volver a la casa ¿Usted tiene chofer? ¿Usted quiere ser? Alejandro quiere ser mi chofer ¿De coque o de Pampita? No entendí Ah, de coque Y yo me cambio a la chabomba Entonces usted no mira por el espejo ¿Por ahí? ¿Cómo, cajada? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace un taxista Seducido a la vida? Claro, mitra por el retrovisor Ay, yo estoy viendo sombrero Ay, papá Se va a venir una peña día martes ¿Me escuchan los muchachos allá? Porque se ríen Sí, sí, se escuchan Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Bueno, escuchamos una cosita Yo veo un bombo desde acá, ¿eh? ¿Sí? Desde acá veo un bombo ¿Sí? Me encanta Vamos a conocerlo porque, a ver Es como que vamos a descubrirlo Mucha gente del otro lado va a descubrirlo Igual que nosotras hoy Escuchamos una cosita Hoy tenemos efemérides Dice, cada 12 de noviembre se celebra Por disposición de la Organización Mundial de la Salud El Día de la Lucha contra la Obesidad Qué bueno que exista un Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad Y creo que se ha creado una ley Si no me equivoco Gracias a este programa Cuestión de Peso Sí, todavía queda mucho por hacer Con respecto al tema Para que lo consideren una enfermedad Claro, principalmente porque las personas necesitan Tener posibilidad de hacerse tratamientos médicos Y muchas veces las obras sociales no reconocen esto como una enfermedad Y además, queda mucho por hacer Qué raro que las obras sociales se hagan las tontas Tengo que ir a sus médicas a retirar mi carnet Ah, mira Hola, ¿qué tal? Un descuentito en la puerta para Coqui Escuchame una cosa También se conmemora Ah, y le mando un feliz día a mi cuñado Mi querido neumonólogo Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía ¿Está bien? Ah, neumonía Neumonía Es neumonólogo Es liado de neumonía Marcos Elías, mi querido cuñado médico Una eminencia en la materia Sí Que siempre me cuida, los pulmoncitos, todo Que tengo un médico Tengo los rey caros, que son otorrinos Pero bueno, también Es los pulmoncitos Le rompo los quinotos Está muy bien Por el estetoscopio Le dije que tengo mi médico desde hace una semana Me dijo que lo conoce Dijo, ah, yo le conozco a Fer Ah, y le conozco a Coqui Porque ha trabajado junto a su cuñado Ah No me pregunte dónde Porque no lo recuerdo Pero han trabajado juntos Y me dijo, es una eminencia Uno de los mejores neumonólogos Aquí, discúlpeme Me está llegando un audio De querido Juan Martínez Guerra Cambiando de tema Ah, mirá Gonzalo Martínez Guerra Nos debe ir escuchando en el auto Y dice, no entiende por qué No lo he vuelto a invitar al programa No Yo le voy a explicar por qué ¿Por qué? Porque usted es un reverendo Amigo de la casa Claro Y lo veo desfilar Aquí es, esto es exclusividad, papá No, querido Gonzalo Si estás escuchando del otro lado Ya te vamos a invitar aquí A Ferrenet con Coqui Tráete un ferrecito Y promocionamos Sushi Club Un chuchi Un chuchi Tráenos un chuchi Amo, amo Soy fan de sushi Y lo digo en serio Bonza, venga con algo Abajo de los brazos Pero no con olor a chivas No, claro Pesca Digo, no quiero seguir alargando Me trajo cola El tema de la muela Que uno se traga Yo les digo Trajo cola Me escribió Medio país Diciéndome Coqui, eras vos la de la anécdota No, jamás Eso no lo puedo revelar Si lo revelara Tendría que ser tapa de revista Revista pronto Claro Con la corona de porcelana en la mano Diciendo Y la cagué Tenemos invitados de lujo No entienden nada los chicos De que estamos hablando A ver, a ver Entonces, gente Hoy vamos a contarte Ah, porque Cami nos hace una intro Como ustedes verán A ver, dígalo a ustedes Foshisatu Hoy vamos a contarte Con esa voz ¿Por qué usar el celular en el baño? Puede ser una mala costumbre Y nos dio curiosidad Ay, lo uso siempre Bueno, ya le voy a explicar por qué Se va a derretir, ¿por qué? ¿Se lo adelanto? O primero me dice la consigna A ver Porque la consigna tiene que ver con eso Ah, yo quiero contar Claro Hoy vamos a contarte Por qué usar el celular en el baño Puede ser una mala costumbre Y nos dio curiosidad Claro Y la consigna, ¿cuál es, señores? Y ahora nos van a dar las líneas rotativas Es ¿Cuáles son tus malos hábitos? Pero ese es un buen hábito ¿Por qué es un buen hábito? ¿Y qué está copado? Y con el celo al baño Y no con el re... Bueno, yo tengo revista ¿Por qué confundas la mano del papel con la celo? Tengo revista pronto Ah Ha pasado, gente Que se ha pasado de celular No me... Oliva Ah, se cae el celular al inodoro A mí me pasó una vez Porque estaba en el bolsillo de pantalón Claro Urgente, un tarro lleno de arroz Eso se chupa todo el arroz Es que el arroz no lo comiste Me imagino que no lo herviste Mmm Qué raro Le saqué la cacona Como dijo el dentista ayer No Gente, esos que quizás Eso que... Ah, claro ¿Cuáles son tus malos hábitos? Esos que quizás no puedes evitar Lo haces de forma inconsciente Pero seguro alguien te dijo No hagas eso Comer con la boca abierta O con la boca llena de comida ¿Viste? Se te va toda la comida a un costado Eso no me gusta Urguetearte la nariz Ah, yo soy de los que mientras manejan Se urguetean la nariz Ay, somos dos Chica, les juro No, no, no Pero usted tiene vida polarizado Yo sé que estoy quedando mal Entre lo de ayer Y lo de urguetearme Pero bueno Viste que vas manejando Qué lindo en ese demás Y después te das cuenta Que desde adelante Se está viendo por el retroví Vos imagínate El auto del lado Camila te hiciera Pintándose los labios Es lindo Aunque no haya nada Uno se toca la zona ahí No sé Se hace mimito Se hace mimito Bueno Ya vamos a hacer una consigna En relación a eso Gente ¿Cuáles son sus malos hábitos? Quiero saber Quiero que me manden audios Mensajes Porque hoy tenemos premios Las líneas rotativas Por favor 351-859-0858 Repito 351-859-0858 Y si no Ingresas al Play Store De tu celular Te bajas la aplicación Pulso FM 95.1 Y así te pones En contacto con nosotros A través del mensajero De la radio Siente Lo que siento Dios